¡Suscríbete al canal! 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 Ellos involucraron lo sentimental. Acá había una relación amistosa muy muy potente que se quiebra luego de esta situación. Entonces que Mariela tenga la capacidad de perdonarlo me parece brillante de parte de ella y lo mínimo es que el bombo de la cara públicamente. Y que nunca más cometa ese acto de, lo anoté, hablar más de la cuenta ni ser tan visceral. ¿Confía en que este es un mea culpa sincero de Bombo Fica? Yo creo que es sincero. No sé si no se volverá a equivocar porque somos seres humanos. A veces tropezamos con la misma piedra y hay gente que es muy apasionada y esa pasión a veces se sale de las manos y dice cosas que no sienta, no piensa o las piensa en el minuto. Pero después cuando evoluciona, cuando las piensa mejor se da cuenta de que no es lo correcto o no lo representa finalmente. Yo creo que Bombo Fica lo estaba pasando pésimo cuando nos dio esa cuña, cuando dio la conferencia de prensa y dijo que no lo habían pifiado él. Había bajado recién de un momento difícil. Él estaba siempre acostumbrado a los aplausos y las ovaciones. Yo creo que nunca se imaginó lo que le iba a pasar. Entonces lo sorprendió y aparte es el escenario más importante de nuestro país y Latinoamérica. O sea, estaba recibiendo pifias, su equipo, él y su equipo en este escenario que claramente es trascendente. O sea, va a quedar en su historia marcada a fuego igualmente. Entonces, obviamente estaba con las emociones mezcladas y dijo algo que era incorrecto, por supuesto. Habló de más. Habló de más. Habló de más y es verdad lo que dice el Aná. Tipo, uno al bajar del escenario de la Quinta Belgrada todavía está ahí con la adrenalina a mil. Convengamos que el bombo cuando habló, efectivamente el bombo estaba lleno. Entonces, cuando... ¿Qué lleno de qué? De rabia, de rabia, de... Estaba enojado, no sé a qué se refieren ustedes. ¿Qué dijo este? Cállate tú, Mike. Yo ahora voy a decir algo. Ay, broma. Mi bombo está vacío, pero en la noche va a estar lleno. Pero yo no me lo diría. Sí, viernes, viernes. No, pero está bien, yo creo que... Eso demuestra que hay una muy buena onda química quizá entre ellos. Y está bien que ahora el bombo también apoya a Mariana. ¿Lo está apoyando? ¿Te digo algo? ¿Qué? No, no es por nada. Siento que todo da una lectura tan... Yo, en ese vaso, yo creo, mira, estoy medio evidente hoy día, todo. Yo creo que estos dos van a terminar juntos en algún minuto. ¿Qué? Con una relación de pareja. ¿Juntos sexualmente? ¿En serio? Yo creo, yo creo. Pero no era que ya habían estado. Ya estaban, digamos la verdad. No. No era que ya estaban juntos por el festival de Bibi. Pero la Mariana yo nunca... Esa es animadora. Yo nunca escuché eso. ¡Ah! A mí te lo aseguraron. Te voy a decir. Ah, te lo aseguraron. No ellos. Porque yo ya te digo una cosa. Yo veo que acá pasaron de la amistad, del amor al odio, del odio al amor, de todo. Para mí que estos dos van a terminar juntos en el futuro. Te lo opuesto, Ale. Como que siento ahí que las cosas... ¿Pero como dupla? No que dupla, Roberto. No sé, porque es un mundo. Como pareja, como algo. Como pareja, como... Ah. Pero para mí me habían dicho que ya tenía otra persona. ¿Quién? La Mariela. No el... Ah, puede ser. No, el año... Alguien que se juntaba con ella me dijo, no, pero es que es raro porque ella tiene una persona con la que comparte con sus amigos. Pero esto fue hace tiempo atrás, claro. Es que mira... Como para el verano, ponte tú. Mira, yo después de las declaraciones de la Fran Undurraga, yo tan amiga del bombo, lo vería y lo único que me margaría sería... Sería... Sería...